Como unos 25 años, 24 años por ahí. Fue fortuito, fue de casualidad. Realmente yo lo que quería era aprender a tomar fotografía en blanco y negro. Y tenía un amigo que me metió a la M a trabajar, a los talleres, a fotomecánica y a formación. Para después de ahí meterme a fotografía, aprender lo que yo quería. No lo hacía yo con el interés de ser periodista, sino simplemente aprender a tomar fotografía en blanco y negro, como se hacía en esa época. Empecé a trabajar en el departamento de formación, aprendí a tomar fotografía con amigos que todavía por allá andan trabajando. Y como yo escribía desde niño, hice un texto, una ocasión, que vi unos gentes de fiscalización que le quitaron a una persona sus celotes. Hice un texto y se lo entregué al director, que era Jorge Rodríguez, nada más para que lo revisara, que me dijera si lo hice bien o mal. Y me llevé la sorpresa de que lo publicó en portada y me dijo en ese momento, ¿sabes qué? Cada semana, cada lunes quiero una columna tuya en portada de la M, se va a llamar la voz del pueblo. Después ya me metió a reportear, también yo no quería. Eso fue gracias a Miguel Martínez Reyes, el tío, que era jefe de deportes en la M. Me metió a reportear, y ahí fui aprendiendo, la experiencia fue dándose. Fui a cursos de escritora especializada, periodismo, todo eso, y pues bueno, de ahí para el real. Lo que más me gusta es la satisfacción que da cuando haces las cosas bien y una persona resulta beneficiada. Eso es cuando no me dedicaba a la nota roja antes, ¿no? Era muy gratificante ver que le ayudabas a las personas para que se les hiciera justicia. Esto se dio mucho en el pericol nacional cuando yo trabajé, había mucha apertura. La vida del periodista, cuando es periodista de verdad, no está en riesgo en ningún momento. La vida del periodista solo está en riesgo cuando se mete entre las patas de la gente que está en negocios sucios o quiere parecer héroe para sacar de más. Uno como periodista tiene que entender hasta dónde puede meterse en las cuestiones de, por ejemplo, delincuencia organizada y hasta dónde ya no. Y también está en riesgo la vida del periodista cuando se liga, cuando se conecta con esa gente para recibir dinero, coches, casas, lo que sea. Pero si un periodista trata de mantenerse en la línea honesta, no, su vida no está en riesgo porque los mismos delincuentes, si me ha tocado, te respetan. No es necesario estudiar para ser periodista. Puedes ser periodista sin tener la carrera de ciencias de la comunicación, que ahora es según lo máximo, pero realmente ciencias de la comunicación no va enfocada al periodismo. Entonces, más bien tienes que tener vocación y oficio. Sin la vocación no puedes ser periodista. Cualquier persona puede ser periodista. Para ser periodista tienes que tener cultura, cultura general y bastante cultura general. Te tiene que gustar leer, leer de todo, de todo. Desde escritores de la época de Shakespeare, de Miguel Cervantes, que es uno de los obligados, hasta lectura de Playboy, si tú lo quieres. No tienes que leer, leer de todo, empaparse de todo. Tiene mucha cultura general. Me defino como alguien que es muy idealista y que por esos ideales lo han corrido de todos los medios de comunicación prácticamente. Me defino como una persona que tiene valores. Uno de ellos es la lealtad, la honestidad. Y yo creo que por esa situación yo estoy donde estoy, ¿no? No he podido avanzar mucho en esto, en el aspecto económico, pero creo que eso es secundario. Cuando tú eres periodista, sabes que el dinero es lo de menos. Este es un oficio para masoquistas. Te pagan mal, comes mal, trabajas mucho y te sigue gustando. Gracias.